... Señoras y señores, bienvenidos a Biosfera Televisión, entrega de este viernes, una jornada en la que el archipélago se encuentra desde hace escasos minutos en una situación de alerta máxima por tormentas, lo han añadido por viento, por lluvia, efectivamente por tormentas, desde ya mismo y hasta nuevo aviso. El comunicado, mediante el que el Gobierno de Canarias acaba de decretar esta situación de alerta máxima, habla de que comenzará el temporal, un ciclón tropical por la zona sur de las islas más occidentales y que se va a ir trasladando progresivamente al resto del archipélago. Es previsible, pero no nos deja de momento fuera de esta alerta que a Fuerteventura y a Lanzarote, sobre todo, y a la Isla de la Graciosa llegue ya muy, muy debilitado si es que nos llega algo, pero hay que prevenir. Luego en la tertulia les podremos ampliar más esta información que acaba de conocerse y les ofreceremos también más datos que el propio Gobierno de Canarias acaba de repartir a los medios, por ejemplo, las zonas de mayor riesgo de sufrir inundaciones. Por lo demás, una persona de 23 años de edad, muy joven, ha sido detenido por intentar quemar a un conocido suyo en la zona de Marina Lanzarote, en una esplanada cercana al puerto deportivo. La Policía Nacional ha precisado que recibió la denuncia de un ciudadano que habitualmente suele dormir en esa zona y que se despertó de manera súbita por la presencia de humo y un fuerte calor. Se dio cuenta de que todo estaba ardiendo a su alrededor, salió de la caseta, de este lugar, y vio a una persona que huía corriendo. Lo fue, denunció y la policía lo ha detenido. Ojo, es la sexta vez en lo que va de año que detienen al mismo tipo por incendios en la ciudad de Arrecife. Pero el puerto deportivo Marina Lanzarote da, desde luego, otra imagen y muchas cosas de las que hablar, al margen de estos sucesos puntuales. Una de ellas es que, desde esta mañana, existe ya un centro de innovación turística puntero. El Grupo Martínez ha presentado el Magma Innovation Hub. Bueno, pues la inauguración de Marina Innova Hub es algo extraordinario. Estamos ante un proyecto extraordinario, ambicioso, con calidad, con rigurosidad y, sobre todo, muy oportuno. Que ha sido muy trabajado por el Grupo Martínez Albolafio, al que quiero agradecer y darle la enhorabuena en nombre del Gobierno de Canarias, por todas las empresas que colaboran con ellos, que han hecho posible esto para avanzar en tecnología, en sostenibilidad e innovación, donde además Lanzarote nos tiene mucho que enseñar. Lo podemos aprovechar para Canarias. Van a tener todo el apoyo de turismo de Islas Canarias y, por supuesto, que esto nos va a ayudar a seguir avanzando en competitividad, en aumentar nuestra capacidad de adaptación y de resiliencia ante los nuevos cambios que se avecinan en el mundo. Y, bueno, es una apuesta que, desde luego, vamos a apoyar sin precedentes. Dentro de los proyectos transformadores que estamos trabajando es el modelo de crear un hub en el que poder reflexionar, porque esto no puede ser una visión de la parte pública, en la parte privada, sino que tiene que ser un cúmulo de todos y de co-crear, de crear un espacio donde haya sinergia, donde hayan emprendedores, de start-up, y se reflexione y se analice lo que es el modelo del futuro turístico. Estamos convencidos del sector empresarial que Lanzarote, por la dimensión que tiene, perfectamente, pues es un laboratorio de proyectos y es la apuesta, la apuesta de pensar en grande. Bueno, pues tiempo ya para entrevista. Como les apuntaba al principio, vamos a iniciar conversación con Manuel Fajardo Palarea, senador por Lanzarote y La Graciosa, y una persona que, en fin, siempre es un placer recibirla en esta casa y conversar con él acerca de un montón de cosas, de política, fundamentalmente. Senador, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Bienvenido. Leíamos en un artículo de opinión, en Biosfera Digital, creo que todavía está en portada, no tienen que esforzarse mucho en buscarlo, un artículo con mucho doble sentido, bueno, todo sentido no, porque lo pone todo ahí, pero con mucha ironía, diciendo vamos a cerrar el Senado y nos vamos de romería, aludiendo justamente a algunas quejas de representantes, es que me han puesto un pleno y me voy a perder unas fiestas. Eso no ayuda a que nos tomemos en serio el Senado tal y como deberíamos. No, claro, yo lo que quería, no es un artículo contra nadie, sino evidenciar que no se puede ser incoherente o no se debe caer en esas contradicciones. En primer lugar, porque quien, en este caso, don Fernando Clavijo había abogado por la desaparición del Senado. Su base fundamental para llegar a esa conclusión era que, bueno, que sus iniciativas no prosperaban, o eran vetadas directamente por el gobierno, por una facultad que le otorga al gobierno la propia Constitución, porque el gobierno es el que dirige la política económica del país. Pero más allá de eso, hombre, uno que está en el Senado, que intenta hacerlo lo mejor posible, que tenga diferentes funciones, no deja de ser un desdoro para el resto de los senadores. Es verdad que el Senado necesita una profunda reflexión y, a lo mejor, una profunda reforma del propio reglamento que le regula, pero, hombre, de ahí a llegar a la misma postura que Vox, que está allí, sus senadores cobran, intervienen para abogar por la desaparición del Senado, me pareció más. El tema de la ironía, hombre, no deja de ser una ironía porque el derecho a asistir al Pleno también es un deber, así lo articuló el artículo 20 del reglamento de nuestro Senado. Que digas que no sirve para nada, pero sí intervenga cada vez que tienes la ocasión y, en segundo lugar, esas trampillas, por no denominarlo de otra forma, que le digas a los cuimareros y cuimareras que no puedes ir a la bajada del socorro en tal fecha porque tienes Pleno en el Senado y ya sepas que no vas a ir al Pleno en el Senado porque no estabas en el Pleno en el Senado, sino que estabas en la romería, en este caso, de terror, que estabas en terror. Y, por tanto, claro, no deja de ser una gran contradicción porque, aparte de incumplir el deber de ir al Pleno, que es su obligación y por eso cobra, pues bueno, por eso, de ahí el título. Pero, además, tenía una connotación que quise reflejar, que es que el escenedador de designación autonómica, él representa también a Lanzarote porque representa a toda la autonomía de Canarias y debe de, igual que lo es Santiago Pérez, igual que lo es Hacier Antona, ¿no? En representación a propuesta de, pero nombrados por el Parlamento de Canarias. Entonces me pareció una falta de respeto incluso para el propio Parlamento de Canarias y para todos los canarios y las canarias. Y, además, lo coherente es lo siguiente. Si tú piensas que lo que estás haciendo no sirve absolutamente para nada, pues renuncia, renuncia al cargo. Pero que igual era, no sé, se me ocurre, igual era peor decirle a los tinerfeños que me voy a romper a la romería a terror, que me voy a romper a la romería a terror. De repente, entre el IFE se enfadan. Sí, pero tú sabes que, yo no uso las redes sociales, pero tú sabes que las redes sociales hacen o evidencian y amplifican la mentira. Tú no le puedes decir, o no debes decir por poder, puedes hacerlo que te dé la gana, pero yo entiendo que yo no me dirigiría jamás por una red social a todos los juimareros y las juimareras diciéndoles que no puedo estar allí porque tengo un pleno en el Senado y sabiendo que no estoy en el Senado, sino que estoy en terror, porque además es que está en la fotografía. Claro, y me imagino que ahí Twitter lo pillaría, ¿no? Alguna foto pondrían. Sí, sí, sí. Yo es que no sigo mucho, tengo que reconocerlo, me incomodan bastante a mí las redes sociales y si no es estrictamente necesario... No, yo no las tengo, ni las utilizo. Me consta, pero claro, eso es... Otra cosa distinta es ser tonto en donde estamos ahora mismo y no saber que efectivamente eso ahí es un escáner continuo, a ver quién pilla a quién y quién replica a quién y quién contradice a quién. Es como un estado paralelo, ¿no? Lo que pasa es que, por lo que me dicen, creo que muchos políticos no llevan sus redes sociales, sino que se lo lleva un profesional o una profesional que es la que se encarga de eso. Claro, si a lo mejor ese profesional no cae en esa grave contradicción que en realidad supone un engaño para una población en particular, pues claro, pero al final quien en teoría está lanzando ese tuit es la persona, no el responsable. Sí, sí, eso es así. En fin, bueno, en el Senado que están siendo testigos hace ya tiempo por aquello de los cambios que hubo en el PP de los debates entre Sánchez y Feijó, de los debates ciertamente apasionados, no sé si más o menos educados, más o menos de tal que con Casado y otros tantos que habrá visto usted, pero sí que ha sorprendido por lo que he podido oler la capacidad de Sánchez de encajar y de devolvérselas a Feijó, fundamentalmente a devolvérselas. No, yo creo, yo voy a hablar con total, como siempre, con total de sinceridad, yo creo que fue una equivocación por parte de... Incluso a lo mejor voy a recibir alguna amonestación por parte de mi partido diciendo que no debo de avisar de estas cosas, pero yo creo que ya lo sabe todo el mundo. Yo creo que Feijó sabía, eso sí que uno lo sabe la gente, o sea, en el Senado tú no puedes pedir la comparecencia del presidente del gobierno porque no tiene causa reglamentaria. Puedes pedir la comparecencia del resto de miembros del gobierno, pero el presidente del gobierno no. Porque tradicionalmente está residenciado en el Congreso de los Diputados, que es quien nombra al presidente del gobierno, quien vota por el nombramiento del presidente o por la censura del presidente del gobierno y no en el Senado. El problema yo creo que Feijó que para dar alguna credibilidad a esa petición tenía que haberla acompañado con una reforma del reglamento del Senado. Nunca esperó que Sánchez, 24 horas después, le diera, sí, sí, nos vamos a ver. Voy a pedir una comparecencia a petición propia, claro. ¿Por qué? Porque en este tipo de comparecencia es verdad que el presidente del gobierno, por ejemplo, no apota turno y sí hay que arreglar el turno del resto de parlamentarios o de grupos parlamentarios. Y también es verdad que yo creo, lo digo sin ánimo peyorativo, creo que todavía le falta un hervor o dos hervores a, en este caso, a Alberto Núñez Feijó para que tenga una visión de conjunto nacional de la política. Él ha tenido cuatro mayorías absolutas en Galicia y eso no se lo puede negar nadie, pero no es lo mismo. No es lo mismo estar en política autonómica que estar en la política nacional. Y se le notó, se le notó. De hecho, no voy a revelar nombres, históricos del Partido Popular hablando con ellos. Me decían, ¿quién habrá sido el lumbrera que le dio el consejo este a Alberto? Yo le decía, no, es que no ha sido el lumbrera, es que el lumbrera es Alberto, porque yo creo que no se lo ha dicho nadie, porque es algo espontáneo que le salió, quizás para quedar bien con su parroquia. Pero sin ánimo partidista cualquier persona, yo estaba a un metro de ellos, estaba respetando la distancia COVID, más o menos, no tuvo color. De hecho, el mismo día del debate, Jaime, todos los digitales que se podrían calificar de derechas, decían que había que salir a empatar. ¿Por qué? Porque en esos debates, tal como estaban los datos demoscópicos, que son los que molestaban a la gente histórica del Partido Popular, pues en este caso, Núñez Feijó, poco tenía que ganar y mucho tenía que perder. Bueno, luego volveremos a Sánchez, voy a apuntar a ver si no me acuerdo, porque le quiero preguntar acerca de su anuncio de presentarse a presidir la Internacional Socialista, para palpar también su opinión. Pero antes de eso, naturalmente uno de los grandes debates, lo que ocurre es que no siempre se hacen con absoluta limpieza y con absoluta honestidad y sinceridad, sino que se utiliza mucho la demagogia, el populismo, etcétera, es al respecto de los movimientos migratorios, que en la zona, bueno, pues son a diario desde hace ya bastante tiempo. ¿Cómo lo está viviendo usted toda esta cuestión, Manuel, ahí en el Senado, y qué se puede hacer? Madrid se está haciendo todo lo posible. ¿Qué es hacer todo lo posible? Con la presión, lo vivo con la presión, pero no por la presión política, sino por la presión desde el punto de vista humano. porque todos sabemos que en estos meses de otoño, principios de invierno, que la mar suele estar en calma, ahora este fin de semana no, por lo que nos dicen, pues nos llegan, nos llegan. Y por muchos acuerdos que se hayan podido firmar, en este caso con Marruecos, pues vemos cómo la gente sigue llegando a las costas, sigue llegando de una forma importante. ¿Por qué? Porque también, de una forma importante, ha afectado a toda África. O sea, esto de que parece ser que los únicos afectados por la guerra de Ucrania somos los de lo que Gandhi decía sería una buena idea cuando hablaban de la civilización occidental, les está afectando porque es que no está llegando ni el grano que llegaba a África lo mínimo para poder comer. O sea, el hambre ya supera el motivo de la persecución política o lo de la guerra. El otro día recibíamos a la delegación francesa del Senado francés y sacamos este tema entre los temas a debatir con ellos. Y hay que ver la diferente visión que se tiene dependiendo sea receptor o no, sea frontera o no de inmigrantes porque la inmigración sigue, en los Balcanes es tremenda la arreglada y regulada por la guerra de Ucrania de ucranianos es grande pero también la que viene de Afganistán de Irak o sea, el flujo del Mediterráneo también es un tema que sigue ahí y luego está el Canario. Yo tengo esperanzas en que sabes que en el segundo semestre del año 23 España va a tener la presidencia de la Unión Europea y creo y espero que España logre lo que lleva mucho tiempo detrás muchos países sobre todo los llamados MET que son España, Italia, Grecia, Chipre y Malta que es lograr el gran pacto por la regulación de flujos migratorios y el asilo europeo porque yo creo que es lo que necesitamos le decíamos el otro día y ahora si quieres te comento una conversación que tuve una magnífica conversación por la que habría de pagar con Federico Mayor Zaragoza deberíamos lograr ese gran pacto porque no deja de ser una contradicción que necesitemos 40 o 50 millones de trabajadores en los próximos 30 años por morde del envejecimiento de la pirámide de la pirámide nacional europea y sin embargo existan este tipo de problemas pero es verdad vuelvo a repetir que necesitamos aparte del pacto europeo necesitamos un pacto un pacto nacional por el asilo y por la inmigración donde se evidencie y se visibilice la solidaridad porque Canarias o sea España no puede exigir del resto de países de la Unión Europea que lleguen a ese acuerdo si dentro de la propia España pues no llegamos a un acuerdo con el tema de atender a los menores no acompañados o el tema de atender a los refugiados que llegan a España aunque es cierto que aquello que ocurría de que había problemas en las derivaciones si no hubiéramos derivado todas las miles de personas que han llegado a Canarias ahora hubiéramos estado en una situación desde el punto de vista humanitario de extrema gravedad gracias a Dios el CATE está funcionando gracias a Dios el recurso que se abrió ya hace más de un año también está funcionando del que nadie habla y yo me alegro que nadie hable de eso porque era un recurso para dar una atención digna a los inmigrantes pero quedan pendientes esos dos grandes asuntos ese pacto europeo yo iría a un pacto mundial pero ese pacto europeo y un pacto también o un plan o pacto como se quiera denominar desde el punto de vista jurídico a nivel nacional e intentar lograr casi cada vez son más las voces de eliminar al igual que en el Consejo de Seguridad de la ONU existe el derecho de veto sabes que existe también el derecho de veto dentro de la Unión Europea y yo no soy partido o sea yo creo que cuando de los todos los países que integran la Unión Europea hay una gran mayoría que están dispuestos a firmar ese pacto lo que no puede ser es que venga un solo país ejercite el derecho de veto y rompa cualquier pero esto que ahora mismo se está abordando y se está tratando por parte de todos los estados como un fenómeno que hay que resolver desde lo social desde lo humanitario desde las ayudas y demás corre el riesgo a vida cuenta del auge de las derechas en determinados lugares Suecia por ejemplo sin ir más lejos también recientemente de convertirse en una cuestión que se resuelva a través de la vía policial y represiva y ¿qué podría pasar entonces? porque está claro que en fin una persona que corre riesgos lo que menos del estilo de salir del corazón de África estar meses por ahí en condiciones insalubres venir en patera o saltar vallas con ahora ya no pero antes con concertinas y tal supongo que la porra un policía italiano sueco o español le asusta poco muy poco además has dado en el clavo en cuanto a uno de los problemas que se atipan en el horizonte desde el punto de vista político de la Unión Europea ya Meloni la candidata de la extrema derecha en Italia ha hablado de que no llega todavía o casi al tema de la vigilancia de las costas por las patrulleras y por la marina italiana y deja caer casi que bueno si hay que que hay que actuar a ver lo que significa actuar pues actuaría ¿no? y en Suecia en Francia en España aunque en España se están desinflando de una forma espectacular en beneficio del Partido Popular porque en definitiva era una asinción del Partido Popular por eso yo creo que urge llegar a ese gran pacto porque después sería muy difícil cambiar ese pacto y urge formar a las personas y urge también combatir las fake news porque a mí me llegan algunas fake news que están tan bien elaboradas que si no conoces algo de lo que está ocurriendo en tu país te la tragas perdón por la expresión vulgar te la tragas porque piensas que es verdad pero claro son fabricadas a base de cortar discursos unirlos y parece que la persona está diciendo totalmente lo contrario a lo que realmente dijo pero tienen unas herramientas fabulosas en el peor sentido de la palabra porque se puede ser fabulosamente mezquino fabulosamente xenófago y fabulosamente mala persona para fabricar ese tipo de vídeos por ejemplo me decía que estuve hablando con Federico Mayor Zaragoza y que es un gusto que estaría dispuesto hasta a pagar por repetir la experiencia yo sí de hecho voy a intentar no lo he dicho todavía pero lo voy a decir hoy voy a intentar dirigirme a todos bueno me voy a dirigir a todos los senadores de Canarias con independencia del partido al que representemos para que don Federico pueda dar una conferencia en el Senado es que es un gustazo escucharle además las relaciones 12 años presidente de la UNESCO ministro con Calvo Sotelo de educación incluso es anterior era diputado en cortes en la época de Franco y luego las relaciones con Kofi Annan con Obama con Nelson Mandela o sea tiene un pozo de sabiduría aparte de dominar varios idiomas pero tiene un pozo de sabiduría y una memoria tan privilegiada que yo creo que merece que la gente le escuche porque además como creo que sabe él logró que en el Senado en su día a través de Marcos Hernández que fue el que patrocinó la moción se aprobara Canarias declarara Canarias zona zona de paz y pro-derecho respeto de los derechos humanos acuerdo que también tomó el Parlamento de Canarias y yo creo que ahora más que nunca hay que abogar por la paz y hay que abogar porque a ver si a alguno que está más para allá que para acá le viene la inspiración y no se le ocurre realizar ninguna barbaridad pero las anécdotas que te cuentan son tan tan perdón el término puede parecer cursi pero yo soy así son tan bonitas y son tan bonitas de escuchar de escucharle además como las cuentas y que además solamente con cuatro o cinco anécdotas tú puedes hacerte una idea de por qué han ocurrido en el mundo determinadas cosas bueno tenemos que ir terminando le decía lo de Sánchez y la internacional es socialista al final va a ser el amo del mundo socialista y ustedes no lo querían lo echaron de ferraz y luego tuvo que coger el coche para recuperar el terreno perdido y míralo es el día que al final bueno creo que van a hacer ahora o están en ello una serie de estas el PP está muy enfadado con esa una serie o algo es que la vida de este hombre la vida política que conocemos si no tremenda y da la sensación de que es lo que queda es una roca hay que reconocerlo es una roca porque además esa capacidad de encajar de la que tú hablabas antes y a su vez de volver es impresionante porque claro cuando tú lo tienes al lado y lo ves debatiendo y lo ves que en la primera intervención bueno lleva su preparación pero en la segunda es a capela y con cuatro notas que ha tomado para poder no solamente contestar ojo que no fue un debate solamente con Alberto Núñez Fijó sino con el resto de fuerzas políticas pues bueno impresiona claro ¿por qué se presenta? bueno es una intuición mía ¿por qué se presenta la internacionalista? porque claro porque ha sido el líder europeo que ha abanderado el tema de que Europa por una vez apostara por la Europa social menos el tema económico perdón el tema monetario y más por el tema social con todos los fondos ayer estuve yo con Calviño en la mesa de la Comisión Mixta de la Unión Europea y estuve explicando y dando datos por cierto Canarias es la quinta comunidad de España que más fondos ha recibido de los fondos Next Generation incluso hablé con su departamento a ver si me puede desglosar cuántas pequeñas o medianas empresas de Lanzarote han podido acceder a esos fondos o cuántos están en trámite de acceder y luego en el tema ha logrado la excepción ibérica y ahora resulta que ha abanderado también pues lo que aquello a lo que se ha puesto el PP que es el impuesto a las grandes a la banca y a las grandes eléctricas que bueno fue demonizado por el Partido Popular y resulta que la Unión Europea aboga exactamente por lo mismo o sea reúne los requisitos yo creo que sí además no creo que haya dado el paso sin tener bueno me imagino ya contactado a determinados líderes digno de verdad que digno de estudio y de análisis y bueno es viernes así que van a permitir la licencia yo soy muy malo contando chistes de hecho no lo voy a contar lo voy a esbozar es que me recuerda un chiste de una pareja que no podía que uno le puso a un miembro de la pareja al otro le puso un ultimátum el gato o yo o sea que no hay entonces coge el hombre y se lleva el gato lejos y cuando vuelve a casa había llegado el gato antes que él y así mucho rato al final ¿qué hiciste? dice pues mira coge un tren un avión el bosque la bicicleta cruce tres ríos y tal dice por fin lograste deshacer del gato dice no si no es por el gato no sé volver a mi casa bueno pues Sánchez es el gato en ese sentido no hay manera de dejarlo en algún lado no sé ya el PSOE me imagino que ya no lo quiere pero me estaba acordando de eso cuando decías que no hay manera de deshacerse de él pues senador muchísimas gracias gracias a ti perdone la licencia gracias si no cambia la agenda enseguida viene Alberto Acosta y Domingo Rivero con los que podremos hablar de gatos y de tormentas y de cosas porque paran de llegar avisos de todos los colores en torno a lo que nos llega fundamentalmente las islas de allí pero no está de más también tener precaución enseguida se lo contamos bueno correcta final ya de esta semana de la información ya mezclándolo ahora mismo con la opinión porque estamos ya en tiempo de tertulia opinión siempre basado en hechos reales y en pensamientos auténticos y propios de cada uno de nosotros que no pretenden tampoco que les traspase a ustedes sino pues enriquecer la opinión que se tiene en general de los asuntos por ahí cada cual tiene luego su propio cerebro su propia cabeza que la utilice que después nos pasa el tiempo sin utilizarla y cuando tenemos que entregarla está casi nueva y eso no funciona así vamos a saludar a Domingo Rivero que te acompaña que tal Mingo muy buenas hola que tal y Alberto Acosta que viene directamente de la destiladera de Herra de Nazarote que tal Alberto muy buenas buenas tardes que acabas de dejar una destiladera pero de repente el lunes cuando vuelvas te encuentras una presa con Franco inaugurándolo si con lo que se espera que caiga pues viene agua si con lo que se espera que caiga viene agua se me acumulan las alertas 40 litros que para que se hagan ustedes una idea hacen un metro cuadrado o sea ponen un metro para acá otro para acá 80 cervezas y menuda cerveza de medio litro 80 litros son 16 garrafas de 5 litros de agua 40 litros son 8 garrafas de 5 litros de agua y metidas en un metro cuadrado pues cojan un metro y echen 8 garrafas de agua y eso es lo que va o sea va a caer agua en teoría a ver es importante también decir el tiempo en el que caen esas 8 garrafas pues es un metro cuadrado de 8 garrafas en 3 meses y en qué y en qué y en qué suelo todo se centra es lo mismo que vaya a un adrenado de una finca que está preparado porque el rofe como todos sabemos en Lanzarote es una máquina distribuyendo agua es súper eficiente porque lo coge no deja que se evapore lo mineraliza es una maravilla lo extiende el campo es muy complicado que le produzca algún tipo de estropicio si no hay viento si no hay viento sobre todo el delta fue el viento y esta vez va a haber viento no parece que tanto desde luego no el principal fenómeno es la lluvia las tormentas de agua en el delta el principal fenómeno fue el viento aunque en principio se anunció agua que yo me acuerdo de parar en la ferretería de comprar un montón de plásticos para tapar ventanas y al final no hizo falta pero viento sí y ahora no ahora es al revés ahora es el agua y sobre todo que en teoría es más hacia las islas occidentales que las orientales así que veremos porque claro en esto son todos predicciones cada vez se acierta más lo tienen parece que esta vez lo tienen muy claro la agencia estatal de meteorología lo tiene muy claro en las predicciones que va haciendo pero creo que toca más para La Palma La Gomera y El Hierro que para Lanzarote de hecho las predicciones que están haciendo son 80 litros de media en la provincia de Tenerife y en Lanzarote se está previendo 40 o sea es la mitad de agua lo que pasa es que yo no sé por qué porque con lo bien que lo ha hecho el canal de gestión desde que ha llegado aquí está todo resuelto pero esos 40 litros en Lanzarote en zonas como Arrecife como Playa Onda como Puerto del Carmen como zonas de Playa Blanca los núcleos Costa de Guise ni te cuento Costa de Guise los núcleos urbanos creo que tenemos un mapa donde pone donde el gobierno de Canarias ha ubicado las zonas de riesgo de inundación en toda Canarias y en Lanzarote en concreto no sé si lo podemos ver o no lo podemos ver bueno si lo podemos ver en un momentito pero perdóname Roberto al libro de lo que tú decías veremos a ver dónde el gobierno de Canarias ha puesto el peligro de inundación yo de todas formas siempre pido a los ciudadanos que en estas cosas es mejor que se equivoquen y echarnos unas risas diciendo vaya desastre que que acierten y te pillen con tu casa en Playa Onda y tú en Órsola porque no tiene la misma gracia y hoy me daba un dato Daniel Lazo que estaba en la tertulia que es muy aficionado el motor sobre todo cuando era más de joven y me decía que ojo con las primeras lluvias siempre después de tanto tiempo sin llover en Lanzarote porque si lo que hacen es salir disparada que no entra no en la carretera hablo resulta que no lo sabía por el tema del agua exactamente yo no lo sabía resulta que claro al estar tan seco durante prácticamente los últimos 13 o 14 meses no ha llovido nada el asfalto se queda con grasas de motor con el líquido del freno con los líquidos del aire acondicionado que cuando lo paras caen las gotitas esa también cae con el escape que va soltando entonces eso eso monta una por llamarlo así una película viscosa en cuanto llueve eso se queda en superficie y hasta que no llueva un ratito no deja de limpiarlo todo entonces que a lo mejor creemos que cuando está lloviendo un poco tenemos menos riesgo y no levantamos el pie y es cuando yo no lo sabía se ve que tú lo sabías ¿no Jaime? yo no lo sabía que por lo visto se produce en clima seco y sobre todo perdón sobre todo en zonas pintadas con cal pasos de peatones y ese tipo de cosas que todavía absorbe menos los vehículos van despacio o deben ir despacio por un paso de peatones pero aquello ya es una pista de patinaje auténtica sí porque absorbe menos claro sí es así creo que tenemos el mapa de zonas inundaciones riesgo de inundaciones en mi caso advierte el gobierno de Calarias bueno pues ahí está estas son las zonas entiendo que las pintadas rojas entiendo Arrecife el barranco de Arganalta es uno de ellos el de Lurón de Lurón es porque los valles que ya tenemos bastante agua para todas las papas lo mandamos todo lo que sobra lo mandan para abajo y se quedan tan anchos ustedes hombre no después que arranpapas ahí es la zona de Arrieta ¿no? por SSB bueno el barranco de la Elvira por ejemplo no sé cómo estará yo hace unos cuantos meses prácticamente me lo recorrí todo de abajo arriba es decir desde el pueblo de Aría arriba del todo no hasta un buen tramo haciendo senderismo estaba casi casi impracticable de la cantidad de hierbas de matos grandísimos o sea convendría a lo mejor ahora ahora lo que vamos a hacer es repartir sacos en el centro de Arrecife que eso se nota muy bien todos los sacos estos ponerlos delante de los comercios parece que estás en Ucrania esperando los rusos sí sí es lo único que una de las grandes medidas que se ha adoptado en los últimos años para evitar inundaciones es el reparto de sacos cada vez que hay una alerta así que aquellos comercios y aquellos vecinos yo me río pero ellos seguramente no les hacen nada de gracia que cada vez que llueve tengan que recurrir a cuatro sacos para que no entre agua las aguas fecales escapó el Arrecife en vivo por cierto sí porque hasta mañana los viernes yo hoy estaba preguntando y es el viernes escapó loco y lo que no era lo que tenían montadito en Yaisa que era lo de a las seis de la tarde que era el teatro en la calle de Yaisa es una historia sepultada y José Vélez también los abuelos conejeros se suspende la actuación de José Vélez que era también mañana y yo no quiero meter ningún dedo en ninguna llaga pero si eso el pobre cargaba tiene una fama José Vélez y después Alfonso Arús que ahora está otra vez de actualidad porque la está petando en la sexta popularizó un personaje llamado Pepe Gáfez que sospechosamente se parecía a José Vélez iba de amarillo y tal José Vélez llega a decir que le hizo mucho daño José Vélez se le cabreó muchísimo sí, sí le hizo mucho daño porque claro todo el mundo identificaba la imagen de José Vélez con esa parodia y él lo dijo mucho más que grande Arús y ha vuelto a la sexta está la sexta haciendo un morning show que lo está petando a base de vídeos virales y de una tertulia donde se comentan los vídeos virales huye de politiqueo huye de tal y se dedica a eso fresco te tiene al día de cosas yo creo que de las cosas más geniales que he visto yo en la televisión en España fue aquella espectacular no entrevista a un montón de gente de que hay con esa agria con su agria polémica con Iñaki y Gabilondo no, ese era Arangüena ese era Ramón Arangüena sí, pero estaba dentro del programa o era de Lomas Plus no, no, no ese después pasó a Lomas Plus esa entrevista se hacía en un programa que era al ataque al ataque al ataque que el responsable era este señor sí Afonso Arbus pero claro yo vi eso de Arangüena lo vi yo luego ya dentro de sección de Lomas Plus no, no, no esas entrevistas de hecho él se hace famoso por esas entrevistas que él era muy joven que iba engominado con el pelo que y era como que no se las preparaba no, era como que sus compañeros le habían preparado disparate al del guacu guacu le preguntaba qué tal qué tal con el cocodrilo que usted se ha quedado qué cocodrilo yo no me he quedado y siempre la gente el entrevistado se incomodaba un poco un poco no era todo disparate era todo disparate y eso es Arus con leche que era Arus con leche sí, sí, sí en esa línea los aficionados de José Vélez que son muchos porque José Vélez en Canarias y en Sudamérica y en Sudamérica más todavía tienen así que bueno otra vez será porque bueno además se supone también el torneo no es que sea la actuación se supone también el torneo sí, sí y todo desde luego mañana a las 12 de mediodía pues se suspende todo y bueno lo bueno de esto si es que hay algo bueno habrá algo bueno seguramente si caen lluvias en el campo sin lugar a dudas pero es que nos pillan fin de semana y eso va a ayudar bastante porque el fin de semana hay menos movimiento de gente los chinijos no van a colegio ni al instituto ni nada de eso si uno puede dejar de hacer cosas las 10 puede dejar de hacer menos movimiento para ir a trabajar lo que sí el lunes no se descarta dependiendo como evolucione la tormenta y los daños que pueda ocasionar lo de las clases el lunes sobre todo en aquellas islas en las que a lo mejor por el tema de necesidades de maquinaria digo todo depende pero el lunes decía que también el lunes podía haber lluvia sí las previsiones no son tan por eso digo que depende de cómo vaya evolucionando lo que ha dicho Enrique Espinoso en directo en el programa en la destiladera ahí era básicamente estaba contando que estuviéramos pendientes de los medios de comunicación los ciudadanos porque aunque ahora mismo se monitoriza mucho por ejemplo se pensaba que Lanzarote podría llegar a finales del domingo y sin embargo ahora se está hablando de finales del sábado entonces que estemos todavía pendientes y que el lunes puede pasar prácticamente cualquier cosa en el sentido de que se puede extender se puede adelantar y hasta que no toque tierra y empiece a llover no lo sabes con certeza no deja de ser predicciones físicas en el ámbito de la matemática ¿no? de una cosa que está viva y que hace lo que le da la gana o sea no es muy complicado eso así que el lunes en las redes sociales ya empezará el típico comunicado de esta de que se suspenden las clases así que lo mejor es que no miren los whatsapp de estas que se vayan directamente a páginas como Biofera Digital ahí ahí diremos si se suspende o no pero que te digo vamos a empezar a correr todo este tipo de bulos en las redes sociales y por deferencia a nuestro invitado a la voz de Lanzarote también si quieren entrar ¿no? oye que se han apuntado al no sé qué de Google que está ahí todo lo tocho de este país y está la voz de Lanzarote ahí sí, sí, sí estamos en un trabajo está la gente de la voz de Lanzarote en un trabajo con Google que ha acogido a la voz de Lanzarote entre medios internacionales como referencia de comunidad informativa en la que se trabaja y demás y llevamos trabajando con ellos muchos meses con Google España con Google Internacional y la verdad que muy bien la verdad que la voz en ese sentido goza de grandísima salud y la verdad que con constantes referencias y dentro de esos medios que se han localizado ha generado especial expectación y especial curiosidad en la forma de trabajar de la voz de Lanzarote que ha sido no seleccionada pero sí entre los cuatro que son ejemplares para la distribución sí, sí, sí que estamos que lo de Camarón que se duerme se o lleva la corriente aplicado a las nuevas tecnologías es un chiste vamos porque aquí si parpadeas te pierdes algo seguro Jaime cuando la voz se montó fue en 1996 para que nos hagamos una idea la voz digital ¿la digital en el 96? en el 96 claro fue el tercer diario en España de montarse en digital lo montó en aquel momento en Interland mi hermano Agustín Domingo que montaba yo por ejemplo para que te hagas una idea estudiaba en la Universidad de Navarra y podía ver la voz la voz en un primer momento eran simplemente pequeños titulares y la entradilla de las noticias entonces se copiaba se pegaba claro eran web 1.1 ni siquiera 2.0 ni nada eran web referenciales yo recuerdo algún amigo mío que estudiaba de la pandilla de aquí de Lanzarote que se fue a estudiar a California inglés y carrera y demás y leía la voz allí entonces desde 1996 la voz de Lanzarote lleva allí yo recuerdo cuando en el año 2000 venía después de recién licenciado y tal venía a Lanzarote y le decía que teníamos internet y tal me miraban como las vacas al tren ¿qué es esto? entonces fíjense ustedes desde 1996 los primeros periódicos las primeras noticias de la voz de Lanzarote era explicando lo que era un email un email es como un correo que usted hace una carta y cuando la manda no se tiene que explicar en nada sino que llega a la redacción ese correo usted lo recibe y tal sí sí y era muy curioso porque el comienzo de la era digital déjense cuenta el tercer diario en España y las pruebas se hicieron en el 95 de hecho Interland Servicios Telemáticos en aquel momento no sé si se acuerdan eran unos móviles que se ponían unos móviles no unos teléfonos con unos modem que se ponían ¿te acuerdas? hacían unos pitidos y no tenía suficiente aguante en las redes de telefónica para aguantar y luego a lo mejor te salía una señora diciendo que si el niño venía a comer o no por las croquetas y la voz de Lanzarote y Interland en ese sentido compró un servidor como los que tiene un nudo como los que tiene Telefónica en la actualidad y lo puso en la calle de México y para que se hagan a la idea había australianos que vivían aquí británicos que ya empezaban a utilizar internet porque eran bloques de bolsa y tal y estaban suscritos como ahora te suscribes a Telefónica esa empresa era de mi hermano todo hay que decirlo igual que te suscribes a Telefónica pagaba con un dinero por entrar en el nudo de Interland para conectarte y la voz de Lanzarote entonces claro desde 1996 en internet hasta 2022 pues ha pasado una era hasta tal punto que ahora ya estamos hablando de que la voz de Lanzarote no es un medio de comunicación sino que es una comunidad de información a la que la gente accede y ya les digo muy buen trabajo con claro y te permite pues estar con Google que vas a decir de Google número uno mundial ¿saben? por cierto puedo dar un dato ¿sabes cuántos usuarios tiene Google en el planeta? 5.000 millones más que de habitantes hay 7.000 millones 6.800 millones o sea casi todo Dios entonces el planeta que tiene internet tiene Google frutales 5.000 millones son las empresas que gobiernan son las que gobiernan en el mundo bueno y Google en concreto yo no la veo agresiva bueno pero no hablo en plan agresiva digo que no otras si son agresivas si pero digo que que al final las decisiones que toman en Google por ejemplo afectan al planeta no a cómo entiendes tú la realidad o sea Google ha llegado a tal punto de implantación en el planeta Tierra que el uso de Google hace que tú entiendas la realidad de una manera o de otra por eso con el tema de la pandemia con el tema de la pandemia fue clave llegar a acuerdos con este tipo de empresas para que premiaran la información de la vacuna y prácticamente en todos lados te aparecía el tema porque claro si entramos en que desprestigiar o poner cualquier cosa vale cuando haces una búsqueda y eso es fundamental de hecho si un gobierno ya no habla con Google de hecho la voz fue premiada durante la pandemia por Google por buena información antes de esto eso no lo habíamos hecho público pero fue premiada por que me permiten decirlo es que lo que han conseguido los lectores con la voz es de tal magnitud que la gente cuando viene de fuera es difícil encontrar una comunidad de ciudadanos de un tamaño como el nuestro que ya es un tamaño muy respetable 150 a 155.000 habitantes que tengan tanta interacción con un diario digital o sea en tantos porcientos en proporciones es casi un hecho inaudito ajá bueno y pues fíjate tú yo empezó como un comentario esto digo de todas formas a lo que íbamos ay perdonen el fin de semana desde ya desde que cerremos el kiosco este a conectarse a la voz de lanzalote y a biofera digital a los dos al mismo tiempo así no se pega algo para ver si hay que coger el paraguas domingo la canoa lo que está claro es que las actividades del sábado y domingo por lo menos las organizadas por los ayuntamientos al aire libre esas están ya suspendidas que eso sí esas ya están suspendidas pues ya me imagino que ir al teatro o cosas ya en esto no pero en esas que son al aire libre si están suspendidas ya en todos los municipios y en toda Canarias de hecho esta tarde el gobierno del presidente del gobierno de Canarias tiene una reunión de urgencia a las 5 y media a las 6 para un poco coordinar esta alerta máxima que hay en todo el archipiélago al que le iba al que le iba a fastidiar el temporal las lluvias torrenciales si no fuera porque está de baja ya que ha sido detenido es a un tipo que en lo que va de año está de baja la policía lo han detenido 6 veces por incendios en Arrecife el último de ellos por intentar quemar a un conocido suyo que puede ser conocido pero no le caía demasiado bien seguro al menos en ese momento intentó quemarlo aquí con un acelerante acelerante entendemos gasolina o demás gasolina o una cosa de estas alcohol, gasolina cualquier cosa y claro la policía dice detenido una persona 23 añitos el angelito es ese que va en medio yo creo que también puede tener algún tipo de problema mental porque alguien que está continuamente prendiendo ya 6 veces la policía lo ha detenido por incendios en Arrecife se ha dicho o sea las que la han pillado son 6 las que la han pillado son 6 así que este es especialmente grave porque ahí había una persona durmiendo que te despistas un poco y tiene esto es por homicidio y te despistas un poco y le prendes fuego vivo a un ser humano cuando la policía pone eso de que lo hemos definido ya 6 veces y tal es que tiene que estar un poco hacia las narices de la página del código penal donde dice lo pueden soltar si quieren hay una parte en la policía yo creo que tenemos que revisar un poco los códigos entiendo que venimos de una dictadura pero yo creo que el papel de la Guardia Civil en la actualidad no tiene nada que ver con el papel de cualquier fuerza represora cualquier fuerza de seguridad del Estado actual en aquella época eran represoras o sea pues ni contar torturas y demás yo creo que nos toca revisar un poco porque hay cosas ¿sabes? hay gente que es reincidente y que comete delito y que comete delito y que comete delito y tiene que haber alguna cosa y dice mire vale usted hurta solo 300 euros pero si usted ha hurtado 300 euros a lo largo de 50 ocasiones son 300 por 50 entonces tiene que haber alguna cosa contra los multireincidentes que consigan y decir mire usted va a estar un tiempito relajándose a la sombra y después vuelve a salir porque lo cuentan agentes de la Policía Nacional que yo creo que nadie discute que siempre puede haber algún cafre en todos los lados pero nadie discute que nuestra Policía es una Policía Democrática que es una Policía que no está represaliando a nadie por la cara cuando tú coges a un Policía Nacional o un Guardia Civil que ha detenido un tío 18 veces y le preguntas y dice va lo sacan 4 horitas pero es que es el propio delincuente digamos la propia persona a la que se toma chufra el tema hombre ahí está la Policía venga un ratito a las 4 horas para la calle van a cenar hoy y luego para la calle mucho duerme en el calabozo pero esos son los partidos políticos los que pueden hacer que se cambien todas esas leyes por eso y después además todo este tipo de mensajes donde a quien único beneficia son a los partidos de la ultraderecha porque claro al final utilizan todo este tipo para barbaridades y para decir incluso mentiras de que a la mejor no es realidad todo lo que está diciendo pero yo creo que los partidos políticos tienen que ser conscientes de que hay cosas que si hay que regular porque la mayoría el 90 y pico por ciento de los ciudadanos cumplimos con todas las leyes entonces al final lo que están perjudicando son a esto tenemos que ir recogiendo que hay que meter las cabras en el corral entre otros animales y sabemos algo de la declaración de don Pedro Martín que ha ido esta mañana sabemos que no pudimos sacarle fotos se ve que llegó tempranito y no querría que le sacaran una foto entrando en el juzgado ya tenía pinta porque no quería tampoco que le sacaran información tampoco si, llamó a medios de comunicación para pedir que no se le publicara y tal sin escribir él ningún ningún imagínate una foto claro veremos lo que declara yo supongo que es una situación delicada para él recordemos que Pedro Martín es un administrador concursal en Inalsa que validó una serie de un pago en concreto de Ignacio Caratayú que va por 1,4 millones de euros cobrados de Inalsa con la anuencia opaco y con bueno, con la anuencia no con la firma únicamente de su íntimo amigo Pedro Ságinés no sabemos nada de la declaración tampoco íbamos a poder saber porque iba a ser a puerta cerrada pero por lo menos la foto lo único que sabemos es que no ha entrado en esta causa la verdad que no es como en otras que como que la información fluya más fácilmente en esta es como todo más no, porque era una declaración en el despacho del juez digamos no es un primer trámite no es sí, pero que me refiero que en general la causa no es una causa de estas que se ha abierto a los periodistas con la cámara también es verdad que es una instrucción bueno pues venga a por el patito de goma que nos vamos al agua el lunes contamos el lunes contamos a ver que tal de todas formas en bioesferadigital.com a partir de ahora toda la información que sepamos que les contaremos efectivamente y a ver que pasa el lunes el lunes tú también vienes y ya no depende, depende depende si se puede circular si hay que navegar claro, porque tú eres de costa claro depende del agua que te mandemos para abajo depende de los de los valles no te pases pues si no no te vengo el lunes primero Jaime llena el aljibre después lo que sobra manda para abajo Jaime y los que no son Jaime ahí somos unos cuantos y unos cuantos aljibes que esos sí que son buenos aljibes y como hace tiempo que no llueve estarán todos deseando recibir agua claro secos es bueno hasta el lunes hasta el lunes gracias cuídense atentos a las noticias y no corran riesgos innecesarios y que nunca está de más pegarse un fin de semana tranquilitos en casa con mantita y serie hasta el lunes buenas tardes chau 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 chau